Y bueno, otra miniserie del tema del baloncesto. Digo otra miniserie porque aunque aquella tenía un formato más de serial, solamente duró dos temporadas. Hablo de Winning Time, la serie sobre los Lakers que prometía mucho. Yo vi unos cuantos episodios y la verdad entre fallarle un poco a la historia, poner de malo a Jerry West, pues como que me desencanté y la solté en banda. Tengo que reconocerlo. Y el documental de Jordan que también tuvo. El documental de Jordan. Pero vamos ahora a hablar de ese otro equipo de Los Ángeles. Ese equipo maldito al cual tiene ese lastre y esa marca de ser el perdedor. Hablo de los Clippers de Los Ángeles, pero no vamos a hablar de los Clippers de Los Ángeles del tema netamente deportivo, sino de lo que en una temporada que prometían por lo menos llegar lejos, por lo menos a finales de la NBA, pues estalla este escándalo con su dueño, su entonces dueño, el señor Donald Sterling. Señor Donald Sterling, que es, vamos a decir, es política, no, vamos a decir, es, es, ¿cómo se llama esto? Odia la corrección política, por así decirlo, por decirlo suave. Pues este señor tenía un asistente y esta asistente, que es una jovencita, digamos, una compañera, un escort, porque era como un amante sin tener sexo, solo como un trofeíto, y que lo lució de más porque su esposa eso le molestaba, porque él estaba exhibiendo lo demás. Y esta chica, creyéndosela, creyéndose el mundo en que estaba, pues abusó de su suerte y publicó un audio donde este hombre hace comentarios racistas. Y ahí se arma la debacle, porque ella publica esto, lo manda TMC al famoso medio, TMC, y TMC publica el asunto y está la debacle. Tiene el hombre que vender el equipo, tiene el que vender el equipo y su esposa entonces entra en esta transacción. Básicamente de esto es que va la serie. Eso es que va la serie y está basada, creo que es la primera vez, quizás me podrán corregir ustedes mismos en la cajita de comentarios, pero creo que es la primera miniserie, primer material audiovisual masivo que está basada en un podcast. En un podcast. O sea, miren cómo estamos con los formatos y este tipo de cosas. Ha llegado lejos el divareo de la gente. Exactamente, que ya no es novela, que ya no es un ensayo, que ya no es cuento, que no es un videojuego. No, no, ya ahora es un podcast. Un podcast de Ramona Shelburne de la serie 30 for 30, famosa serie deportiva de películas y documentales geniales de ESPN y una experta en el tema del baloncesto y cómo fue contando en ese podcast toda la investigación periodística que tenía, todos los datos y ese podcast se hizo muy famoso realmente. La serie es una creación, la showrunner se llama Gina Welch, que entre otras cosas se ha dado a conocer en Hollywood por ser guionista, entre otras de seriales interesantes como Ray Donovan de HBO. Fantástico. Entonces, creo que de HBO, si mal no recuerdo, hay que chequear eso, pero creo que de HBO. El punto, el punto es que está en esta miniserie de seis capítulos, pues creo que hay muchas cosas interesantes. Como digo, lo baloncestístico o lo baloncelístico, como quiera, como se pronuncia, no es lo importante, José. No es tanto lo importante, es circundante. El personaje quizás que tiene más peso en este tema del baloncesto es el dirigente que llega a esa temporada. Estamos hablando de 2013. Glendon Doug Rivers. Ese dirigente que había ganado en 2008 el título con los Boston Celtics, rompiendo 32 años casi de sequía. Y este hombre llegaba a un equipo para el cual había jugado en 1991 y él tenía esa encomienda. Un dirigente serio, un hombre que trabaja, un motivador, un hombre que se que se que se conoce por ser el que te toma la presión encima, que protege a los jugadores, que rompe los problemas que pueden haber en los vestuarios. Pues él llega con esa fama y de inmediato se notan los roces con este Donald Sterling que maneja su equipo como una como un capricho. A la vieja es horrible, es horrible, porque un general manager debe tener actitud y decirle al dueño, mire, perece, en el tema de valor, ¿a qué voy? El que sabe, soy yo. Los cuartos no dan, ah, bueno, mire, pues entonces vamos a, o sea, hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces ahí, ahí se ve, ahí se ve, ¿no? La, la, la personalidad de este hombre. Y lo, lo principal es este enfrentamiento, ¿no? Entre la amante, la peculiar amante que que caracteriza a Cleopatra Coleman, una chica negra, pero también con origen latino, igual la chica es así, cuando la vemos en las imágenes real, tiene, se ve, tiene más rasgos latinos que otra cosa, esta se ve más negra, una negra estadounidense, normal, ¿no? Y la gran actuación, que yo creo que es la película, la miniserie, ahí es que creo que tiene su pilar más fuerte. Grandes actuaciones, hay que decirlo. Ed O'Neill. Ed O'Neill, el hombre de Marry to Children. Exacto, el hombre de Casado con Hijos. Y la gran actuación de Jackie Weaver, esa magnífica actriz australiana, la mujer de Animal Kingdom, ¿no? Aquella madrina, la doña Corleone a la australiana usanza. La verdad que esto de guardar las apariencias, esta mujer que implosiona, que 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 administra sus emociones con tal de mantener las apariencias. La verdad es que es muy interesante. Yo creo que eso es lo más importante que tiene el filme y la revisión que se da a dos temas. Además, la lo del racismo, que es obvio, ¿no? Y en esta época es que hasta de ley hablar de racismo, o sea, sí. Y lo otro que bueno, en el tema del racismo hay una aparición importante, que es un cambio, casi cambio, pero ya se hace hasta recurrente. Cuando hay una escena en que Glendon Lock Rivers, personificado muy bien, por supuesto, por el magnífico Lawrence Eastburn, está en el gimnasio y va al sauna. Ah, sí, claro. Está en el sauna generalmente. Es Levar Burton. Levar Burton, para quien tiene más o menos mi edad, pues si veía Viajes a las Estrellas, era el negro que manejaba la nave, la nave ciego. El piloto ciego a sí mismo, porque él tenía una gafa de realidad aumentada. Eso es lo que hacía en esa época. No se decía así, pero era realidad aumentada. No tenía ese nombre. Y este señor manejaba la nave, era de los que piloteaba la nave, pero también él no está por el de Viajes a las Estrellas. No. Él está porque Levar Burton era el protagonista de Raíces. De Roots, sí. La serie clásica que cambió la televisión estadounidense y aquí en República Dominicana fue todo un suceso, donde él hace de Kunta Quinte, basada en la famosa novela de Alex Haley, de ese negro que se va emancipando, ese esclavo que se va emancipando al llegar a los Estados Unidos de Gambia. Entonces ahí está el tema de la crítica al racismo y lo que van viviendo los jugadores a raíz de esa presión que se va sintiendo con los jugadores. Y cómo Glendon Doc Rivers o el personaje de Lawrence Fishburne tiene que administrar ese problema y al punto de la frustración, a un punto de frustración, y está lo otro que es lo de la mujer, el empoderamiento de la mujer, el supuesto empoderamiento de la mujer, José. Sí, porque es irónico que la serie parte de ese momento en que ellos deciden como reestructurarse como equipo. Vamos a traer a este nuevo entrenador que el tipo tiene una visión diferente, que es como más animador de los jugadores, que el tipo trabaja más la inteligencia emocional de los tipos, y entonces se encuentran con esta situación que rompe con todo ese ritmo y los enfrenta a un tema delicado que es ese asunto del racismo en Estados Unidos. Y cómo este personaje de Lawrence Fishburne tiene que lidiar con eso, pero también te habla de la actitud de esta muchacha, la que era la mano derecha de Sterling, que había Estiviano, apellido de Estiviano. Exacto. V. Estiviano. V. Estiviano. Por lo menos así ella se vendía. Sí, ese era como su nombre. Uno no tenía claro si ese era su nombre. Porque ese es el personaje más pintoresco de la serie, porque qué persona más como vacío. Yo no sé qué tanto... Una chica que está rota. Sí, no sé qué tanto ella refleja la realidad, pero la necesidad de atención y de fama es inmensa, increíble. Porque incluso todo ese problema sale. Las declaraciones las hizo en la intimidad de su hogar, ¿verdad? Con ella, pero ella tenía la costumbre de grabarlo constantemente a él. No sé si eso venía de alguna intención. Sí, no. Lo que pasa es que él la grababa. Eso no quedó claro en la miniserie, pero sí en el podcast se especifica más. Ella lo grababa porque él muchas veces se lo pedía, porque hay cosas que él no recordaba. Yo creo como que se toca. Como él olvidaba cosas. Yo creo que lo menciona. Lo menciona en alguna forma. Es que lo menciona, exacto. Que él dice, grábame. Sí, creo que en un momento él dice, grábame. Ella solía grabarlo por eso. Pero... Para poderle dar seguimiento a las instrucciones que él daba. Pero exacto, pero como el hombre suelto de lengua, ella aprovechó. Sí, en un momento que ella se ve como vulnerable, como que su posición se ve vulnerable, entonces ella dice, coño, y si yo saco esta información y lo pongo en jaque al tipo para mantener mi postura. Pero hay que ser mala debacle, hay que ser una tormenta. Sí, porque exacto. Eso nunca queda bien. Nunca queda bien porque es algo que no puedes manejar. No. O sea, es una crisis que no puedes manejar. Entonces está el tema de ella, de la fama. Sí, la necesidad de reconocimiento. La necesidad de reconocimiento que muchas veces puede más. Sí. Entonces en el filme queda, como bien dice José, queda muy eso al descubierto. Y como yo hablaba del empoderamiento, ¿por qué lo digo? El personaje de Jackie Weaver, de la esposa de Donald Sterling, en un momento dado, como explota el escándalo, obliga a la NBA, a Donald Sterling, a vender el equipo. Sí. Ella entonces, por H y por R, tiene que dedicarse a vender el equipo. Ella tiene que hacerlo. Ella se dedica a eso. ¿Por qué? Porque además de la ordenanza de la NBA, si caía, si le arrebataban la venta del equipo, iba a ganar menos. Porque iba a ser una suerte de subasta, una cosa así. Exacto, si lo hacía la institución. Exacto, la institución pierde más valor, incluso. Entonces hizo un gran negocio y ya vemos que esta mujer está de queda empoderada. Pero como vemos el derrotero de la miniserie, donde va, donde, como vemos la manera en que esta mujer se maneja y cómo, sin dar muchos spoilers, pero vemos cómo el poder prevalece ante todo. Pues yo no creo que ella sea un ejemplo de mujer empoderada. A veces, a veces pasa. Creo que se están pasando ahora con esta vaina, porque yo veo mucha crítica favorable a ella. Exacto. Pero ¿y qué es esto, carajo? Como estamos en estos tiempos de estas situaciones que se dan, muchas veces ven un personaje de una mujer fuerte, porque ella es sumisa con Sterling, pero en el fondo ella es fuerte, ella tiene capacidad para hacer muchas cosas. Y eso puede confundir al público y decir, wow, esta es una mujer empoderada. Pero es un empoderamiento ambiguo, porque ella, no es que queda muy bien, sus acciones no son para reivindicar. Pero que la justa causa de la exposición de ese audio, ¿cuál fue? No fue para ayudar a nadie. Sí, de hecho. Fue una carta que ella tenía y que la jugó y le salió mal. No, claro, a la chica le salió mal, pero la esposa que tiene que aguantar esto, en gran medida, tú la ves como una víctima. Sí. Pero como ves el desarrollo, sobre todo en la parte final, Sí, el desenlace. Tú dices, espérate, no. Esta mujer subió su carta por el poder. Claro. Por el poder. Incluso, bueno, para quien no sabe de la historia, mejor no le revelemos. Pero ella no, como dice José, es algo ambiguo. Sí, yo creo que la serie es... Que no está mal, José. No, para nada. Para mí, mi crítica es a la gente que dice que una mujer empoderada. A pensar que es un empoderamiento positivo. Porque ven en el machismo tóxico de Donald Sterling, bla, 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 bla. Menos, oígame una cosa. Si una, y feminista empoderada, si una relación tóxica se mantiene mucho tiempo, como ellos que duraron, que tenían más de 60 años. Eso sí. Y yo no sé si todavía están juntos. Seguro que sí. Y están vivos, creo que están juntos. Bueno, los dos son responsables. Sí. Tampoco vayamos a... ¿Verdad? Yo me atrevo a decir que la serie es contestataria de los temas. Yo creo que sí. Porque si tú te fijas, Estiviano, que es mujer, no queda muy bien en la serie. En los tiempos de reivindicar a la mujer. Weaver no queda muy bien en la serie. En tiempos de reivindicar a la mujer. Los agraviados, que fueron los jugadores de raza negra. Tampoco quedan bien. No quedan muy bien porque se cuestiona si ellos debieron actuar de una forma o de otra. Ante el escándalo. Ante el escándalo. Porque decidieron seguir jugando. Sin embargo, el personaje de Sterling lo plantean como... Hay un momento en que él se explica a sí mismo. La serie le da una oportunidad de explicarse. Y él dice, Pero yo lo que he dicho es la verdad. Lo que pasa en este mundo de verdad. Y todo esto que ustedes están haciendo no va a cambiar esa situación. Él lo dice a sí mismo. Y óyeme, Es doloroso, pero el tipo tiene razón. Diablo. Eso no va a cambiar. Ni ha cambiado. Ni ha cambiado nada tampoco. No va a cambiar, ni ha cambiado. Él quedó tan bien que siendo un racista despreciable, ganó dos billones de dólares en esa situación. Entonces la serie como que te deja ver que no es que todo es color de rosa. En estos tiempos de reivindicación. Y lo valoro eso porque también es bueno poner los pies sobre la tierra de vez en cuando. Y que las cosas son lo que son. No hay que poner una etiqueta de héroe ni una capa a nadie. Las cosas son lo que son. Y la gente, el ser humano es así. Bueno, ya lo saben. Vean entonces Clipped. La caída de los Clippers está en Star Plus, o sea, en Disney Plus. Es una película donde todo es de Disney. Basada en un podcast de ESPN, o sea, Disney. Es realizada por Disney. Todo Disney. Como le gusta a Disney. Y vale la pena. A pesar de que es de Disney, vale la pena.